¡Suscríbete al canal! ¿Cuántas gelatinas van a querer? ¡Ahora sí viene el otro! ¡Mari! 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 Y recuerden mi regla de oro ¡Ni huevones! ¡Ni rateros! ¡Ni p******! ¡Un momento! ¡Los inocerontes no nacen en huevos! ¡No hay jueces desnudistas! ¡Ay, qué ingenua eres! Los indígenas quieren vivir como están ¿Por qué les vas a llevar educación, puta? ¡No hay jueces desnudistas! 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 Y creo que lo que yo quería era sacar a mi mamá en primer lugar de la violencia. O sea, de verdad que mi papá le da unas golpizas espantosas. Pues a mí me mira muy normal. Federica, si tú vuelves a sentir celos, yo te voy a recomendar esto. Y un día me dijo, oye, pues vamos a hacer unas gelatinas para vender. Este, pues para tener dinero. Porque pues cuando tú te consumes el dinero de la casa en el alcohol. Sé que perdí la... ¿Para qué me tapo con la venda de la ignorancia? Por andar nada más de creidota. ¿Quién es este niño? Sin manosear, viejo. Yo no sé. No descansaré hasta verlos tras las rejas. No te hagas el tonto conmigo. No soy loca, no soy loca. No lo estoy. ¡Desespera! Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Mi marido decide... Dejar un poco el ritmo de trabajo que él tenía. Toma un puesto en su empresa con menor responsabilidad. Y me ayuda con los hijos cañón. Juan Pablo tenía solo tres años. Y se hizo cargo. Y se hizo cargo de Juan Pablo y de Diana. Con una cosa maravillosa. Con un amor maravilloso. O sea, iba a los partidos, lo recogía. Iba a las juntas de papás. O sea, si no hubiera sido ese apoyo de Rubén, yo no hubiera podido entrar al gabinete de foco. Lo que yo más quiero en la vida es a mis hijos. Si yo llego a ese lugar que ya saben cuál es, me voy a preocupar por sus hijos. Esta calavera significa... ¡Del libro! ¡Del libro! Los muchachos del barrio me llamaban loca. ¡Ay, señor! ¿Por qué lo perdí? Lo que me traigo es muy mío. Lo traigo muy adentro y nada más a mí me duele. Y me está corrayendo. Y fíjate que nunca me he emborrachado en mi vida. Nunca, nunca me he emborrachado. Hoy ya me tomo un tequila. Pero mucho tiempo ni siquiera un tequila. Nada. Nada. Yo creo que sí me quedó como el trauma del alcoholismo. Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos en familia. Hola. Con una victoria, mire, vamos a celebrar. La victoria es nuestra. ¡Presidente! 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 ¿De dónde andaba? Las mismas ayer hasta la misma hora. ¿Y qué? ¿No te gustó? Es horrible. Me he metido peyote. Pero tienes que hacer la ceremonia muy bien. Con los maracanes y muy espiritual. La ayahuasca también. Con el peyote como que volé mucho. Ok. Ok. ¡Santa madre! Ahorita vemos qué pedo. Qué pedal. Qué jais. Qué rollo. Qué pedro. ¡Pinche Pablo! Pero madre mía, Willy, ¿qué haces aquí, compañero? O sea, estaba yo como en una nave de ovnis. Ok. Por eso los wigaricas pintan tantas cosas como locas. O sea, yo estaba haciendo una nave. Y con la ayahuasca es como comunión contigo. Ah, ok. Y los hongos, que también, muy espirituales, con una chamana en Oaxaca, es como curar tu alma. ¿No? Pero estas cosas no se deben de hacer como lo están haciendo los jóvenes con chocongos en las fiestas. Sí, de fiestas y eso. Eso no tiene que ver. Tiene que ver con un tema espiritual. Los pueblos indígenas lo han hecho toda la historia. Toda la vida. Y tiene que ver con un tema de conexión con tu interior. Ya. Oye. A ver si no pierdo posibles botantes. Estás enfermo, Bruce Wayne. Esta cosa es real, hijo. Eso sí es de gánsters. De gánsters. Ay, papantla, tus hijos vuelan. Vámonos, perras. Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ven. Sí, buenas a todos. Ay, señor, ¿por qué lo perdí? Hemos hecho tanto con tan poco durante tanto tiempo. Que ahora somos capaces de hacer casi todo con casi nada. Ah, bueno. Voy a salvar el demonio de la tinta, amigo. ¿Qué sos vos? ¡Cállate, hombre! Ah, bueno. No. No.